Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niño me enseñó a pecar Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores También piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Si sientes profunda tristeza, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tua boca inocente que siendo tan joven me enseñó a pecar Piensa en mí, cuando sufres, cuando llores También piensa en mí, cuando sufres, cuando llores en mí Si quieres, tirarme a vida No quiero para nada, para nada me serves sin ti Si quieres tirarme a vida, no quiero para nada, para nada me serve Sin ti